Bien, ya se han acabado las fiestas del 2015 y volvemos a arrancar motores. Antes de navidades, en el especial resumen 2015, os preguntamos cuál había sido para vosotros el juego del año 2015 y cuál era vuestro juego más esperado de canal 2016. Según la opinión de los y las sensaciones que nos habéis contestado, estos son ambos tops. Top 2015 En la posición número 5, para vosotros, el más importante ha sido Batman Arkham Knight, para muchos la mejor entrega de todas, a pesar de los tanques que se hacían un poco repetitivos. En la cuarta posición, Bloodborne, juegazo de FromSoftware imprescindible para la PS4. En la posición número 3, The Witcher 3, la aventura de Geralt de Rivia tomaba una nueva dimensión en esta tercera entrega. Los premios acumulados, pues son más que merecidos. En la posición número 2, Fallout 4, desde el primer momento esta entrega se ha convertido en un superventas. Juegazo con todas las letras y en mayúsculas. Y en la posición número 1, para Metal Gear Solid V. El culebrón Kojima Konami nos dejó esta entrega que mezcla a la perfección cine y videojuegos. Una obra de arte en lo visual y una jugabilidad actualizada, ya han venido vuestra nominación a número 1 del 2015. Y en lo referente al 2016, estos son los 5 videojuegos que más os habéis dicho que esperáis. La quinta posición es para The Division. El shooter de mundo abierto de Ubisoft ya se acerca a su lanzamiento, por fin. En la cuarta posición, Gears of War 4. Entrega que se va ahora a finales de año, pero que sigue siendo uno de los exclusivos de Xbox One más esperados. Deus Ex Mankind Divided. Su calidad visual y su jugabilidad, ahora con más opciones, nos harán disfrutar con las nuevas aptitudes de Adam Jensen. En la posición número 2, uno de los juegos más esperados de la década. Por fin llegará The Last Guardian. Esperemos. Y en la posición número 1, Uncharted 4. Un alto porcentaje de vosotros ha situado a Uncharted 4 como el más esperado del 2016. Ha habido otras muchas nominaciones para juegos del 2015 y para el 2016, pero no con tantos votos como estos. Gracias a todos por vuestras respuestas. Desde Sensation seguiremos analizando juegos en este 2016 para ver cuál se lleva el GOTY de este año.